¿Qué es la voz de tu alma? Lo que está sucediendo, no lo ves como si lo estuvieras viendo normalmente. Los segundos 20 segundos empiezas a tener ya un poquito más de claridad. Es una fase en la que ya empiezas a ver colores, empiezas a ver las caras de las personas, empiezas a sentirte más cómodo dentro de esa visualización. Los terceros 20 segundos es una fase ya de claridad. Ese deseo empieza a penetrar en tu subconsciente. Durante esos 20 segundos sentirás que realmente estás viviendo eso. Y los cuartos 20 segundos son los más importantes. Estos cuartos 20 segundos son los segundos en los que sientes una sensación de euforia, como que tu deseo ya se ha cumplido. Y es fantástico, porque cuando tú ya sientes esa sensación de euforia, entonces en metafísica se dice, se posa la paloma de la paz en ti. ¿Qué quiere decir esto? Que sientes una sensación de paz, de que tu deseo realmente ya se ha cumplido. Ahí es cuando realmente has hecho que tu mente y tu alma se unan en una. Repite ese proceso durante mucho tiempo y verás tus milagros ocurrir. Gracias por haber escuchado este vídeo. Recuerda, si quieres conseguir el libro puedes hacer clic en este enlace. Te espero en los siguientes vídeos. Que pases un día maravilloso. Espera los milagros. Gracias por ver el video.